no pero yo no entiendo don que lo que quiera hacer el buen día mi gente que lo que bienvenidos a un nuevo vídeo hoy domingo 11 18 minutos ciudad de santo domingo quiero grabar un videíto para para todos ustedes estoy saliendo de la zona colonial hacia santo domingo oeste así que el sol está bastante caliente a veces cuando calienta demasiado el celular o la cámara se me apaga vamos a esperar que eso no pasa que eso no suceda yo entiendo que hay que ir despacio pero hay conductores sinceramente que lo que estorba lo que hace es que estorba porque cuando quieren cuando pueden avanzar no avanza y cuando no pueden avanzar entonces quieren ir deprisa eso es lo que sucede aquí bueno miren está en esta avenida han hecho una ciclovía es muy importante eso y separada por separadores no sé cómo se llaman pilotillos este eso eso hay que promoverlo la cultura de que andemos en bicicleta yo yo prometo me voy a comprar una bicicleta yo me voy a comprar una bicicleta yo sé que es difícil aquí en república dominicana por por el por el tema de que se conduce mal y que un loco te choque pero en una en una bicicleta de una ciclovía o bicicleta separada yo creo que se puede sin problema bueno esta zona me parece que estamos en gascue acá están en la sede de la mayoría de partidos políticos aquí está el prscd de atuey del fallecido atuey de can luis miguel de can y el hijo así que en la independencia también hay muchos partidos localidades localidades de la sede central de los partidos partidos políticos mire esta avenida está chula es una avenida pequeña en un solo sentido pero está acopada de árboles en algunos sectores nosotros tenemos un problema cultural que no nos gusta cruzar la calle en la senda peatonal si no cruzamos por donde nos dé la gana y eso eso me incluyo porque es parte de un problema cultural que tenemos ah 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 señor es un tema que siempre menciono los vídeos disculpenme que insista tanto pero ese cableado se ve horrible y yo estuve analizando evaluando y ustedes se dan cuenta el problema del cableado no son los cables eléctricos no son los cables eléctricos el problema es responsabilidad de las operadoras telefónicas de cable y de internet esas operadoras esas operadoras son las que tienen el cableado todo mal hecho y planificado y dejan rollos colgando y todo eso si ustedes se fijan los cables eléctricos los cables eléctricos van por arriba y son mínimos comparado con esos cables negros que tienen mucho más volumen y ponen esos aparatos que son para el telecable o para el internet y para todo ese tipo de cosas fíjense ustedes fíjense ustedes que son ellos que tienen el problema el problema de los cables que no son no son los 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 cables eléctricos el problema la ciclovía sigue por la por la bolívar aquí en esta calle no no hay ciclovía va toda por la bolívar como quiera me hace ir hacia hacia la bolívar porque esta termina aquí en la en la máximo gómez pero como quiera tengo que doblar a la derecha hubiera venido por allá hubiera sido lo mismo ya que estoy me voy a ir por aquí por la máximo gómez miren aquí como hay mucho menos cables se ven mucho menos los cables porque las operadoras no están no hay muchas casas viviendas urbanísticas entonces son oficinas y demás y universidades como hay menos no se ve tanto el problema fíjate aquí a la izquierda en este los rollos de cables son de las telefónicas no son cables eléctricos y me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo no entiendo, Dios mío. Yo no entiendo. Si tú no andas despierto, termina mal aquí en Santo Domingo porque es que se maneja muy mal. ¿Cuál es la desesperación de salir así? Porque si no hay tráfico, está tranquilo porque es que la gente anda demasiado apresurado. ¿Cuál es la desesperación? Pues ya está. ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la desesperación? Esos puentes Son muy bonitos La verdad me gustan Esos puentes peatonales le dan un toque a esta avenida 27 de febrero Y en la avenida Kennedy también Hay uno Y esos puentes quedaron chulos Bueno mi gente no es la primera vez Que yo le grabo a la avenida 27 de febrero Pero como este recorrido Ha sido un poco improvisado De todas maneras lo voy a grabar Para dejarlo por aquí Para mantenerlo actualizado Ya que han hecho algunas modificaciones Pintaron bien La avenida Tiene todas sus líneas Han ido remodelando Los túneles Cambiaron las luces Antes tenían unas luces Bastante pobres Que se veían amarillas Y ahora vi que A todos los túneles Le han agregado Perdón Este Luces de LED Blanca Y más Y más cantidades Ahora lo vamos a chequear A ver si este túnel Está modificado No por este no Este está semi abierto Yo creo que es el de atrás El que ya yo pasé No mentira Es el de la Winston Churchill El de la Brown Lincoln Winston Churchill Que es el que pasó por abajo Lo vamos a pasar ahora Ese túnel Le agregaron luces Se ve mucho más Mucho más claro Este que viene acá Ese cordón Que ese muro O cordón del medio Debería estar Bien bien pintado De naranja Y ahí en la entrada Al túnel Donde está ese carterito Con una flecha Hay que poner Tipos como unos Amortiguadores Como de plástico En Estados Unidos Vi que ponen unos tanques Como de plástico Por si alguien colisiona Con Con él Porque Porque no se metió a tiempo Pues amortiguó el golpe Por eso ahí Hay un muro Que si tú te diste ahí Te mataste Mire señores Lo que le decía El túnel Está bien iluminado Cambiaron todas Las luces de LED Y pusieron luces Más frescas Más cantidad de luces Y la verdad Se agradece Se ve bien iluminado Eso vi que lo han hecho También en otros túneles No solamente en este Bueno el domingo Está un poco nublado Pero la verdad Que está muy agradable Son como unas nubes Dispersas Que se ven por ahí Pero De por sí Está muy bonito el día No hace demasiado calor Aunque bueno Aunque dice que hacen 36 grados Claro Yo voy en el carro Calor es lo que menos tengo Porque voy con aire Pero el día El día parece como que Al no haber demasiado sol En esta parte Porque al inicio Hacía un poco de sol Pegaba de frente al celular Se ve como que Si no Si no estuviera muy caluroso Incluso el resplandor Que te despega en el vidrio No se siente demasiado Así que Es un domingo tranquilo El cordón del medio La pared del medio Tiene que estar pintada De naranja Porque es lo que separa Y el borde también abajo Aunque yo sé que tiene Esas placas Que se iluminan a la noche Hay que pintarlo de naranja Porque Es lo que Te permite Identificarlo En caso de que Te distraiga O si tu auto O si es de noche Que es todo amarillo Bien amarillo Bien anaranjado ¿Me entiendes? Que son Que son Es un área Que uno puede tener Una colisión Un roce Y tiene que estar Con pintura Fluorescente Que se vea Que es peligroso Yo creo que Esas plaquitas No son suficientes Esas plaquitas amarillas Que están ahí No son suficientes No son suficientes No son suficientes Y en mil No son suficientes Que son Señores, el precio de la gasolina aquí en República Dominicana está casi en los 300 pesos. Ya está cerca. Yo creo que es momento de pasarse a un vehículo eléctrico. Yo pronto voy a hacer un video de los lugares donde tenemos carga eléctrica. Esperen ese video pronto, que ya lo estoy planificando para ver si realmente vale la pena a estas alturas ya comprar un vehículo eléctrico aquí en República Dominicana y que uno lo pueda cargar, que uno tenga lugares donde cargar. Vamos a hacer un video sobre eso, vamos a evaluar eso, porque ya el precio de los combustibles para el clase media, clase media baja es insostenible. Es muy costoso conducir aquí y tener un vehículo porque la gasolina está por las nubes. Yo sé que no es solamente aquí en República Dominicana, incluso en Estados Unidos está caro, en Argentina, en toda Latinoamérica, incluso en Europa también, porque los combustibles fósiles ya hay que ir dejando. En Europa ya la mayoría de compañías están dejando de fabricar como fecha límite en el año 2023. Van a dejar de fabricar los autos a combustión. Vehículos de motor con combustibles ya no se van a construir. Todos están construyendo vehículos eléctricos. Yo sinceramente les recomiendo. Yo veo aquí en República Dominicana personas comprando vehículos de 60, de 70 mil dólares, de 100 mil dólares, de 150 mil dólares. Y honestamente, si yo mañana tendría que cambiar este carro por un carro nuevo, cero kilómetros del año, yo iría a un vehículo deléctrico. Ahora, yo sé que tú lo puedes cargar en tu casa y todo lo demás, pero es como le digo, vamos a averiguar, vamos a averiguar, vamos a hacer un recorrido pronto. Lo estoy planificando para ver si realmente podemos desde ya tener un vehículo eléctrico y que tú lo puedas cargar sin problema. Y no solamente los cargadores sí existen, porque seguramente en algunos lugares ya hay cargadores. El tema es también que sean cargadores rápidos, de cargas rápidas, porque ese es el reto, ¿verdad? Que no que tú puedas cargar el auto, que tú lo puedas cargar rápido, porque tú te imaginas que tú tengas que durar una hora, media hora, una hora cargando el carro. Pero eso no es productivo. Entonces, lo ideal sería que tú en 10 o 15 minutos, tú puedas cargar tu auto. Entonces, hay que ver si tenemos cargadores, pero que si también tenemos cargadores rápidos. Yo sé que, por ejemplo, Tesla tiene cargadores rápidos. Pero yo aquí en Dominicana he visto cargadores eléctricos, pero todavía no vi una sola estación de cargadores Tesla. Oficialmente de Tesla aquí no hay. Hay de otras marcas, de otra compañía. No sé si son compatibles. Ese es otro tema, que los cargadores eléctricos es algo que yo, señores, no desconozco. Todavía no conozco bien esa tecnología. Yo no he tenido vehículos eléctricos. Tampoco he abundado demasiado sobre eso. Pero me gustaría saber si realmente los cargadores están estandarizados. O si hay para un modelo de auto un tipo de cargador, para otro modelo otro tipo. Es como los celulares. Que iPhone tiene un cargador, que Android tiene otro, los que usan Android. Que uno tiene USB-C, que otro tiene micro USB. Que iPhone tiene Lightning. Y si para los automóviles pasa así, eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema porque hoy en día tú vas a echar gasolina. Y no importa el carro que tú tengas, el bombero te pone. Pero si para tú cargar, el cargador no es compatible con tu auto. Entonces eso sería un gran problema. Así que hay que averiguar sobre eso. Si alguno de ustedes conoce sobre el tema, escríbanmelo aquí en el comentario. Y más o menos oriéntenme. Pero es algo que hay que tomar en cuenta. No solamente tener el carro, sino si es compatible con los cargadores que existen. Y si los cargadores son rápidos. Porque al menos que yo no vaya a un lugar a entretenerme un rato. A compartir y que aproveche y deje cargando el carro. No hay ningún problema. Pero si tengo que viajar y tengo el tiempo planificado y tengo que cargar. O que haga un viaje que yo en mi casa cargue una autonomía de 300 kilómetros, por ejemplo. Y que yo tenga un viaje de 400 kilómetros o 500. Y que en el camino yo tenga que cargar y tenga que esperar una hora o media hora. Eso no es eso de contraproducente. Entonces vamos a averiguar eso. Se lo prometo. Si tenemos cargadores eléctricos. Y que tan rápidos son. Así que próximamente esperen ese video. Bueno, estamos aquí en pintura, como decimos. En la 27 de febrero ya saliendo a Santo Domingo Oeste. Antes de la Isabela Guiart. Y aquí no importa si es sábado, si es domingo. Aquí hay un problema. Porque aquí no hay días que no haya un tapón. Y eso significa que aquí hace falta una obra, ¿verdad? Algo que permita a uno avanzar. Y que tú no tengas que quedarte parado aquí esperando que un semáforo cambie. Entonces aquí hace falta una obra importante. Aquí en pintura. Aquí tenemos la Plaza de la Bandera. Una rotonda. Que eso imposibilita un poco. Ya que un elevado no se podría hacer. No solo que no se podría hacer. Que sería horrible porque se pondría esta zona muy fea. Porque realmente los elevados es muy bonito por el que va por arriba. Pero la parte de abajo es horrible. Yo voy en contra de los elevados. En contra de los elevados en la zona urbana dentro de la ciudad. Los elevados deben hacerse a las afuera de la ciudad. Para conectar el ingreso o la salida. No en medio de la ciudad. Yo preferiría incluso, por ejemplo, la John F. Kennedy, que tiene un elevado. Preferiría hacerla en un solo sentido. El ingreso desde el norte del país, desde el Cibao. Delegarlo por la Luperón y por la Avenida Los Proces. Delegarlo por ahí. Y que la Kennedy sea en un sentido para allá. Y la 27 sea solamente para acá. Eso requeriría más obra de interconexión. No se puede resolver solamente con lo que está. Pero es una idea. En lugar de hacer elevado. Yo haría la avenida de un solo sentido. De un solo sentido. Que arrastre al tráfico en un solo sentido. Y por ejemplo. A los túneles sí estoy a favor de los túneles. Porque los túneles no afean el entorno. Al contrario. Yo creo que lo embellece un poco. Los túneles siempre se ven modernos. Yo aquí. En este tema. En este problema de la Isabela Aguiar. Haría un paso a desnivel. O llamémoslo un túnel. Que tú lo puedes conectar incluso. Que con el que está después. Hacia atrás. Hacia. Hacia el este. De donde yo estoy. Este. Que pase por debajo de la Plaza de la Bandera. Y que conecte con el primer túnel. De la 27 de Febrero. Y que ese túnel. Cruce la Isabela Aguiar. Y salga a las conexiones. Del Santo Domingo Oeste. De la prolongación 27. Y que conecte también. Con la 6 de Noviembre. Que es. La autopista que. Que conecta el sur del país. Con Santo Domingo. Entonces un túnel que salga. Hacia la 6 de Noviembre. Con una boca. Hasta la. Santo Domingo Oeste. Hasta la prolongación 27. Un túnel bien amplio. Y. En sentido. Este que conecte. Que pase. Debajo de la Plaza de la Bandera. Y que. Y que conecte entonces. Con el de la 27. Eso es lo que yo haría. No soy ingeniero. Ni nada de eso. Simplemente. Hago un planteamiento. Porque me interesa este tema. Y. Bueno. Y siempre vivo buscando. La manera de. De algo que pueda. Funcionar. Entonces. Por eso lo digo. Obviamente. También. Se requiere una mejor. Sincronización. De los semáforos. Porque. Si fuera un semáforo inteligente. Del lado. Que. Que. Hay más flujo. Pues. El semáforo se puede configurar remotamente. Desde un centro de monitoreo. Para. Para ver. Donde hay un congestionamiento. Para habilitar. Para habilitar más. El semáforo. En el sentido. Hacia. Hacia donde hay que darle prioridad. Al tráfico. ¿Verdad? Para ir. Este. Este. Como se dice. Diluyendo. El. 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 ¿Verdad? Pero. Tú sabes que. Aquí. Utilizan. Los agentes. A los AMET. Para hacer ese trabajo. Y entonces. Yo lo que. Yo lo que creo. Es que los AMET. Deberían. De estar. Pendiente. A los que cometen. Infracciones. A los que violan. Las normas de tránsito. Acompañado. Obviamente. Con un sistema de cámaras. De vigilancia. De fotomúltiplo. Que tampoco. Me parece un exager. También. Me parece un exageración. La cantidad de policía de AMET. Que hay. Pagándole. Un sueldo. Uniformes. Una motocicleta. Muchos tienen arma de fuego. Y todo ese tipo de cosas. Yo creo que. Preferiría. Por el sistema. De cámara. Y. Punto de vigilancia. Este. Para tener un mejor control del tránsito. También. Yo he visto. Que hay. Sensores. A la salida. Y a los ingresos de la ciudad. Que leen. Las placas de los automóviles. Y lo muestran. Una pantalla. De esa de led. De esa. De led exteriores. Parecida a esa pantalla. Que utilizan. Para. Para mostrar publicidad. Entonces. A la salida de la ciudad. O al ingreso de la ciudad. He visto pantallas. De monitoreo vehicular. Lo he visto. En argentina. Que hay ese tipo de pantallas. Así que son muchas cosas. Lo que no hacen falta. Pero por ejemplo. Mira que hay un AMET. Que está delegando el tránsito. Pero tranquilamente. Con un semáforo inteligente. Un semáforo conectado. Desde un centro de monitoreo. Una persona. No solamente puede vigilar. Quien. Quien comete una infracción. Sino que. En ese mismo centro. De monitoreo. También tú puedes manipular el semáforo. Y habilitarlo. Si requiere un poco más de tiempo. Para que el flujo del tráfico. Circule. Digamos. Entonces. Tenemos que invertir en eso. En vez de estar gastando un dineral. En pagándole a los agentes. Para que estén delegando el semáforo. En una esquina. En lugar de que él debería estar haciendo otro trabajo. Y ya lo repetí en un video. No es que esas personas se quedan sin trabajo. Porque incluso los agentes de tránsito de AMET. Están un poquito mejor calificados. Que muchos de los policías. De la policía nacional que tenemos. O sea que muchos de ellos. Pueden pasar a ser parte de la policía también. Que a la policía le hace falta gente preparada. Y es real que los AMET. Quieren un poquito más de formación. Que el policía tradicional. Entonces. Tampoco que se van a quedar sin trabajo. Hacen falta policía. Y ellos podrían pasar a la policía. Y otro quedarse en los centros de monitoreo. También en vehículos auxiliares. Para cuando hay un accidente. Para cuando ocurre algo. Pues necesitamos también de un agente de tránsito. Pero se bajaría la cantidad. Digamos. Tal vez a la mitad. Solamente dejaríamos un 30 o un 20 por ciento. Algo así. En eso. Inventiríamos en tecnología. Que la tecnología es. La que realmente sería capaz de resolver todo este problema. Más el régimen de consecuencia. De quien viola una luz. De quien se va en rojo. De quien se parquea mal. Pues eso tiene que tener consecuencias. Si eso no tiene consecuencias. Pues entonces. Bueno. Tampoco va a servir demasiado la parte tecnológica. En la parte tecnológica. Hay que acompañarla. De un régimen de consecuencias. Bueno. Ya cruzamos. La prolongación. La 27 de febrero. Ahora estamos en la prolongación. 27. Rumbo hacia Santo Domingo Oeste. Ahora me va a tocar. Cargar un poco de combustible. Así que vamos a aprovechar aquí. En esta estación. Siempre me gusta. Cargar combustible. En esta estación total. Que son. Una franquicia. De Francia. De Francia. De Francia. Y la verdad. Ellos. Trabajan muy bien. Aquí. El personal. Siempre está pendiente. Y nunca. Nunca he tenido problemas. Con el combustible. Bueno. Vamos a seguir. El recorrido. Por la prolongación. 27. Esta avenida. Los días de semana. Ya nos imaginan. El tapón. Que es por aquí. Los días de semana. Hoy está bastante tranquilo. Mira este personaje. Mira. Utilizan dos carriles. Para conducir. Porque él no toma un carril. Es que no tenemos disciplina. Mira. Mira. Dos carriles. Usa él. Coge un carril. Un solo carril. Si tú crees que desde el otro lado. Hay vehículo estacionado. Pues entra como vengo yo. Pero aquí. Óyeme. Tienen esa costumbre. De ir por el medio de las dos líneas. Por el medio de las líneas. Perdón. Míralo. 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 No se decide. Si coge de aquel lado. O coge el otro lado. Oye. Pero eso sí que me quilla. Mi papá. Dios mío. Mira. Se estaciona. No prende una luz. Es un mal educado. No sabe. No sabe conducir. Pues aquí veníamos bien. Pero entonces el semáforo. Es que detiene. Y se hace el tapón. ¿Qué significa eso? Lo que le venía contando. Si una calle tiene más flujo que otra. Tú deberías poder controlar el semáforo. Tener un personal para eso. Los centros de monitoreo. Y es una forma de lidiar con los tapones. Tú sabes. De delegar el tránsito a donde más lo necesitas. Porque no tiene sentido tener un semáforo cambiando. Aquí en República Dominicana. La mayoría de semáforos te permiten. Un giro a la izquierda. Doblar a la derecha. Doblar en todos los sentidos. Y eso hace que sea mucho más lento el proceso. ¿Entiendes? Entonces un semáforo cambiando en todos los sentidos. Delegando para la izquierda. Delegando para el otro lado. Y entonces el tráfico donde más cargado está. En un solo sentido. Pues eso debería poderse manejar. Para poder ir dando prioridad al tráfico donde más se requiere. Para eso son los semáforos inteligentes. Papá. Pero ven acá. Pero es que somos brutos. Es que somos brutos. Él está mirando para otro lado. Y se va a meter para que yo lo choque. Buscándome un problema a mí. Señoras y señores. Una de las cosas que hay que ponerle ojo aquí en República Dominicana es a las normas de tránsito. Tenemos que poner manos duras para que la gente maneje bien. Porque eso nos deja mal parado a nosotros. Nos vemos como un país de maleducados. De gente bruta. Y República Dominicana es un país que ha tenido muchos avances. Que hemos avanzado en muchas cosas. Pero hemos retrocedido en otras. Aquí el tráfico va empeorando cada día. Aquí se maneja como loco. Aquí nadie tiene prioridad. El que primero entra. No entiendo. ¿Dónde quedaron las normas de tránsito? Yo no sé cómo es que la persona aquí consigue una licencia. Porque es que no están a la altura. No están preparados. No conocen la norma. Tampoco la aplican. Entonces hay que poner manos duras, señores. Con el tema del tránsito. Nosotros estamos dentro de los países con más muertes por accidentes de tránsito. No salimos nunca de esa lista. Y cada vez va a ir empeorando. ¿Por qué? Porque no se aplica manos duras. Aquí usted se ve en rojo. Estaciona donde quiera. Hace lo que quiera. Y nadie dice nada. Una mea parece a ponerte una multa cuando él se le canta la gana. Cuando él le da la gana. Si tú le vamos a poner una multa a este, te la ponen. ¿Tú entiendes? Se estacionan donde no tienen que estacionarse. Arriba de la acera. Se paran de golpe. No respetan la velocidad del carril de adentro. Nada, nada. Aquí no se respeta nada. No se respetan las normas. Y entonces nadie hace nada. Y eso hace que nos veamos un país desordenado. Podemos invertir en lo que queremos. En lo que queramos, perdón. Fortuna, millones. Podemos transformar. Soterrar el cableado. Poner línea de metro. Y si no controlamos el problema del tránsito. Nos vamos a seguir viendo como un país de gente mal educada. De gente bruta, literalmente. Entonces, si alguien de ustedes que ve este video. Replíquenlo. Esta parte, compartanla. Porque esto tiene que llegar a alguien para que haga algo. Nosotros no tenemos esa virtud de que podemos hacer algo. Pero tenemos los medios para compartirlo. Para que llegue a quien tenga que llegar. Pero aquí hay que cambiar. Hay que aplicar la ley para que la gente maneje. La gente tiene que pagar con el bolsillo los errores que comete. ¿Verdad? Porque si tú estacionas mal. Y cuando tú vas a buscar tu carro. El carro se lo llevó la grúa. Yo estoy seguro que la próxima vez que tú vayas a estacionar mal. Lo vas a pensar. No solo que se llevó la grúa. Que tú tienes que pagar la multa. Pero también el acarreo. El gasto logístico que hizo la grúa para llevarte el vehículo. Eres tú quien tienes que pagar. Y yo te lo digo porque a mí ya me pasó en otro país. Y tuve que aprender. Tuve que aprender. Me di cuenta que estacionarme mal. Me generaba un daño económico. Y de tiempo que tenía que salir como un loco a buscar a ver dónde fue que se llevaron el carro. Si fue que se lo robaron. No, no fue que se lo robaron. Es que lo dejé mal parado. Y se lo llevó la grúa. Y entonces después. Oye, para yo retiré ese carro. Si tu seguro no estaba al día. No te lo entregan. Y entonces para tu boca a tu carro. Tiene que tener todo en regla. Seguro al día. ¿Verdad? La multa paga. El acarreo pago. Si no, no te lo llevas. Si no, no te lo llevas. Entonces. Eso es lo que tenemos que hacer. Al que comete una infracción. Sea a mí. Sea a quien sea. Hacerlo. Pagar la ley. Usted comete una infracción. Usted la paga. Y la próxima vez. La segunda. La tercera vez. Uno ya lo piensa. Anda tú alineadito. Manejando nítido. Que no te quiere parar. Si no dice no estaciones. Ya tú no te quieres estacionar. ¿No entiendes? Hay que hacerlo. Porque cada vez. Esto está degradando nuestro país. Mira, 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 mira. Este motor allá dobló. En vía contraria. Los motoristas hacen lo que quieren. Los motoristas hacen lo que quieren. Y ya lo amé. Ni lo miran. Ni le dicen nada. Porque ya están hartos de ellos. Vienen en vía contraria. Los motoconchos. Todo el mundo. Cuando sea motoconcho o no. Los motoristas hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Y nadie le dice nada. No puede ser. Un motorista es un conductor también. Es un conductor también. Y más cuando llevan personas. Más cuando llevan personas. Los motoristas. Más que nada los motoconchos. Dan un servicio. Un servicio. Porque llevan pasajeros. Entonces, para tú llevar pasajeros. Tienes que trabajar sobre las normas de tránsito. ¿Tú entiendes? No puede hacer lo que quiera. Pero ellos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque nadie le dice nada. ¿En qué país del mundo? Un país avanzado. De primer mundo. Usted va a andar en vía contraria. De una vez te salta un policía. Y te dice. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a chocar a alguien? ¿Vas a matar a alguien? Porque está en sentido contrario. Aquí no pasa nada. En República Dominicana. No pasa nada. Entonces, eso es una de las gran problemáticas que tenemos. Que no hay consecuencias para los infractores. Y tiene que haber consecuencias en la mínima. Una luz en rojo. Te estacionaste mal. Y si te ungieron mal. Pasa la velocidad que no tiene que ir. Tú no puedes ir en un carril de adentro. A 30, 40. Si el camino es de 90 o de 100. O al revés. Tú no puedes ir a 100. Donde dice que la velocidad máxima es 30. Bueno, nada de eso se respeta aquí en República Dominicana. Nada, nada, nada de eso. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una de las gran problemas. Bueno, mi gente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Lo que yo digo es. Según mi criterio. Ustedes pueden dejar su opinión. Escríbanme lo que piensan. ¿Qué creen ustedes de todo este tema que hemos venido hablando? Recuerden suscribirse. Lo que no están. Compartan el video para que estos mensajes lleguen. Si están de acuerdo. Hay un botón que se llama gracias. Botón de gracias. Ustedes pueden ayudar y aportar para nosotros seguir creciendo. Y que el canal crezca. Y poder seguir haciendo más videos. Así que gracias por mirar nuestro canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!